El IBEX y el resto de bolsas europeas cotizan con caídas este martes. El selectivo español está reculando y tras ser incapaz de atacar los 9.260 puntos, ahora pierde los 9.200. Dentro del IBEX destaca la caída de IAG que fede más de un 3% tras ser excluida del índice MSFI. También destaca a Banca que ha anunciado que finalmente no lanzará una OPA sobre el Iberban. En el resto de Europa, el líder laborista británico Jeremy Corbyn ha abierto la puerta a un nuevo referéndum del Brexit. En Wall Street, los futuros vienen con una corrección tras tocar máximos anuales este lunes. Y todo mientras Trump se reúne con Kim Jong-un en Vietnam. Pueden seguir informados